¿Qué tal gente? Bienvenidos a este pequeño podcast, un gusto platicar con todos ustedes, aquí estamos checando rápidamente cómo terminan quedando las llaves de los octavos de final de este Mundial de Qatar 2022. Recuerden que el día de mañana tenemos Holanda enfrentando a Estados Unidos, Argentina enfrentando a Australia, de ahí tendríamos la llave para los cuartos de final. Después la siguiente llave sería Inglaterra enfrentando a Senegal que se va a estar jugando este próximo domingo y también tendremos el Francia enfrentando a Polonia, hombre, se antoja ver unos cuartos de final con ese partido, no Inglaterra enfrentando a Francia. Después el día lunes tenemos la siguiente llave, Japón enfrentando a Croacia y Brasil enfrentando a Corea del Sur que dio hoy la gran sorpresa de colarse a los octavos de final. El día martes tendríamos la última llave, Marruecos enfrentando a España y Portugal enfrentando a Suiza. Existo dos muy buenos partidos, Marruecos ha dado la gran sorpresa y le puede complicar la existencia a esta selección España que se termina confiando frente a Japón, aunque hay mucha gente que considera que España se dejó vencer para evitar la llave de Brasil. Bueno, habrá que ver si les termina funcionando esa estrategia. ¿Qué pasa con la selección mexicana de fútbol? Supuestamente y es bien, reporta que la Federación Mexicana ya está buscando a los posibles candidatos y que de momento se están manejando los siguientes nombres, Pochettino, Lopetegui, Almada y El Piojo Herrera. Honestamente, de estos cuatro nombres, Almada tendría que ser el seleccionador mexicano sí o sí, después de su gran trabajo que hizo tanto con Santo Laguna como con el Pachuca, pero hay un pequeño detalle, dudo mucho que el grupo Pachuca lo quiera dejar ir, sobre todo por el gran trabajo que hizo con ellos la temporada pasada. Insisto, se ve bastante complicado que el grupo Pachuca lo deje ir así por así. Y el tema del Piojo Herrera es cierto, no es del gusto de todos, pero recuerden que es muy bueno haciendo comerciales y eso le encanta a la selección mexicana de fútbol, dedicarse más al tema del business, y en eso el Piojo Herrera les puede ayudar muchísimo. Los otros dos nombres, hombre, sería volver a la misma historia que vimos con el Tata Martino, entrenadores que no conocen el medio por completo, que no saben cómo se palpa el fútbol mexicano, y hombre, sería volver a iniciar otro proyecto para los próximos cuatro años, cuando quizás con Almada y con el Piojo Herrera te evitarías esa parte. Insisto, me parece que esos dos nombres solamente están ahí para ser bulto, porque honestamente, después de lo que pasó con Osorio y después de lo que termina pasando con el Tata Martino, se ve bastante complicado que los termine eligiendo, aunque también se maneja mucho la posibilidad de bielsa, pero hombre, eso desde hace mucho, mucho tiempo, su nombre se ha abarajado dentro de la selección mexicana y jamás se les ha podido llegar a concretar. Entonces eso chicos, cuídense mucho, pasen bastante bien, hasta luego.